Estamos en camino a ir a ver a los caballitos, a darles algo de comer Aquí tengo una cuerdita para ver si podemos coger Eclipse y bajarlo, para peinarlo y darle una vueltica ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estamos dando una vueltica, vamos a llevarlo, entonces aproveché y me montené, aquí vamos llevándolo Para llegar a donde lo peinamos, le damos la comida y todo, aquí vamos Ya cogimos Eclipse, aquí le estamos dando un poquito de concentrado y lo vamos a peinar primero, mi esposo lo está peinando En otro video después les muestro bien cómo se peinan, cómo se bañan, todo lo que hay que hacerle a un caballito Pero en este quería mostrarles, era como lo básico que hacemos con ellos cuando vamos por ellos Ellos no están en pesebrera, hay unos caballos que están en pesebrera, depende del caballo, depende de muchas cosas Están acostumbrados a vivir en potrero además que aquí hay un potrero espectacular con mucho pasto y son una manada de caballos Entonces para mí están mucho mejor al aire libre Ahí mi esposo lo está peinando Muéstrales cómo se peina Se le hacen circulitos En circulitos para... En circulitos Y se quita, luego ya se peina sacando el pelo muerto ¿Sí ven? Primero se hace con uno de estos, muéstrales el cepillo Uno de estos y luego tenemos otro cepillito que es para la parte de arriba, para la crin Con este le peinamos y le quitamos el pelo muerto del cuerpito Ahí le estamos dando un poquito de sal Porque ellos necesitan comer esto porque aporta, aparte de ser sal, tiene minerales Y son minerales que necesitan en su cuerpo Entonces de vez en cuando, esto no lo hacemos todos los días Le damos un poquito de sal para reponer los minerales que pierden cuando se montan, cuando... En cualquier cosa porque ellos siempre los van a necesitar Entonces esto es parte de su alimentación Miren cómo Eclipse lo muerde ¡Qué rico! Ya después del paseito con las niñas Le vamos a quitar la sillita Y vamos a bañarlo para achar lo que está haciendo un sol que no se imaginan Entonces para refrescarlo Le vamos a quitar esta sillita ¡Suscríbete! 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 Y bueno, esta fue una mañana con Eclipse Aquí va ya bañado Limpio A secarse allá arriba La pasamos muy rico Les mostré un pedacito De lo que es bajarlo Estar con él Consentirlo Y volverlo a subir Para que esté sueltico Que las niñas se vayan acostumbrando a él Lo conozcan, él a las niñas Allá les encantan los animales, los caballos Y que él se vuelva más cercano con ellas Entonces aquí ya vamos a Soltarlo, ¿cierto Eclipse? Miren lo que lindo Bueno, acá llegamos A la casita de Eclipse Lo vamos a soltar Entonces Ahí va a estar con toda su manada Ellos siempre están sueltos Esto lo hacemos Muy de vez en cuando No es todos los días Pero tratamos de hacerlo Para que ellos Se acostumbren a nosotros Se dejen consentir Y aquí Lo vamos a soltar Este chiquitín Vamos Eclipse ¿Vamos? Ven, gordo Sí, vamos Ya, estás libre Y miren Aquí está la manada Y este lugar Es precioso Mirenlo Llegó Eclipse Sí ¡Gracias!